Buenas tardes, honorable presidente, diputados y diputadas. Este es el último proyecto. Felicidades en este desafiante año 2024. No desafiante para el país, sino para el mundo, que amerita entonces que los políticos y las políticas reflexionemos en este momento y transitemos el camino venciendo todos los obstáculos que se nos presentan. Quiero, en primer lugar, agradecer al diputado Aníbal Díaz, presidente de la comisión, que prácticamente se convirtió en un asistente de la redacción. Y lo de asistente es porque él es demasiado humilde. Yo le doy seguimiento a la pelea que hace en la Z a diario. Además que es de mi circuncrición. Este proyecto lo deposité aquí en el 2010. Ha perimido varias veces. Todas las cosas tienen un porqué. Parece que convenía. Eso nos permitió profundizar y además hacer que coincidiera con el interés nacional de la reorientación del turismo en la República Dominicana incorporando el componente de ecoturismo que es la razón de ser de este proyecto. Por eso, siempre me pronuncié a favor de la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. Un viacrucis prácticamente se convirtió en ese proceso. Este proyecto tiene, para que vean la dimensión del mismo, 17 considerandos, 15 vistas y 14 artículos. Sin embargo, yo no me voy a referir a todos esos artículos por razones de economía legislativa. Pero debo decirle que como la República Dominicana está en esa ruta de la orientación del turismo incorporando el ecoturismo, nosotros fundamentamos muy bien este proyecto en esa dirección. Pedernales contiene las mayores áreas protegidas de la República Dominicana. Tiene una extensión de más de 2.000 kilómetros cuadrados porque comprende la Sierra de Bauruco y comprende el Parque Jaragua. Comprende la Laguna de Oviedo, que tiene 28 kilómetros de largo. No es lo mismo Bauruco que la Sierra de Bauruco. Hay un Bauruco en Barahona, en la costa, al lado de Ciénaga. Bauruco es el municipio de donde es la vicepresidenta, pero ella es de más para acá, de Galván, que es tan bonito como es Bauruco. Pero la Sierra de Bauruco es allá, que comprende incluso una buena parte de la provincia de Barahona, la provincia de Independencia y Bauruco. Y entonces comprende la Laguna de Oviedo, que es la segunda en extensión del país, 28 kilómetros de largo y 4 de ancho. Pero además, en el interior de la provincia de Pedernales, tú tienes la isla Beata y la isla de Alto Velo. Pedernales, justamente donde le dicen Cabo Mongó y Piti Cabo, ahí está la reserva que queda en el país de manatíes y de delfín, y de las tortugas verdes, que están prácticamente en extinción. Y a nosotros nos parece entonces que siendo Pedernales la provincia que tiene la mayor extensión de reservas naturales de la región insular, a nosotros nos parece importante que nosotros aprobemos. Yo tengo la intención, presidente, que como este proyecto tiene contenidos que nosotros profundizamos, cuando se apruebe, yo haré un cerrucho para imprimirlo. Y justamente en este momento, que no fue que no quise ir a Pedernales, es que justamente ese día por la madrugada recibí a mi mamá en el 911, a las 5 de la mañana, por cierto, ya está fuera de peligro. Le agradezco mucho a los baroneros que me pudieron asistir, aunque no localicé a Moisés Ayala, que era la persona que me podía dar el mayor nivel de apoyo, pero ya mi mamá la recibí esa noche y está fuera de peligro ya, gracias a yo dándole el seguimiento. Agradezco, repito, agradezco, repito, compañero, distinguido amigo, colega legislador de mi institución, amado, el que haya rendido este informe. Y le solicito que lo declaremos de urgencia, porque no quisiera que este proyecto se nos quede. Usted evaluará los números, a ver qué tal. Si los números están y si no, lo vemos mañana. Pero no quisiera que se quedara. Simpatizamos con esa idea. Gracias. Bien. Muy bien. Tengo que... Gracias, profesor Camacho. Lo extrañamos ayer...